¡Suscríbete al canal! Que tenga esa energía, que sienta que resuene, que a lo mejor también puede tratarse de tu persona de interés. Tal vez sea una situación que ha ocurrido en el pasado, te estén hablando del presente o nos estemos dirigiendo hacia un futuro inmediato. A como quiera darse, yo te doy ya esas gracias porque estás ahí, porque me estás viendo, porque estás apoyando el canal y me estás dando a mí la oportunidad de que me dedique a esto, a lo que considero que pueda ser mi misión de vida. Vamos a tu tirada, Tauro, a esa segunda quincena del mes de diciembre, a esa finalización de año para entrar en un año nuevo y esperemos que se abran puertas, puertas de bendición, que dejemos atrás lo malo y que vengan cosas buenas. Bueno, vamos a empezar con una carta, el 9, la carta del ermitaño, la carta de ese arcano, que está hablando muchísimo de una sabiduría, está hablando de un exilio, está hablando de que has tenido que tomar decisiones. Parece ser como que estás en un estado mucho más introspectivo. Yo esta carta la veo también mucho con la espiritualidad. Me da más a una persona que está creciendo también de una forma interior hacia afuera, está en un autodescubrimiento. Y parece ser que ciertas cosas que hasta ahora le dabas como que asentadas en tu vida, parece ser que como que ahora no te cuadran o simplemente estás queriendo hacer cosas nuevas. Esta carta también puede tener mucho que ver para ese Tauro que quiere ahora mismo emprender situaciones nuevas, conocer gente nueva. A lo mejor te puede estar atrayendo cosas que antes no te atraían o simplemente te estás dando cuenta de que hay algo más ahí afuera. La carta de la torre, literal, romper. Fijaros cómo tiene mucho que ver esta carta con la carta de la torre. La carta de la torre es la finalización de situaciones, ciclos, momentos, experiencias. Podríamos seguir. Pero desde luego es una finalización, es una caída incluso del propio Tauro, ¿no? De haber caído, o sea, haberse caído con todo su esquema, sus creencias y literalmente en todo lo que viene siendo el Tauro hasta ahora. Porque va hacia un descubrimiento. Lo he comentado en el horóscopo anterior, porque el horóscopo anterior es el horóscopo de Aries. Y estaba diciendo que a como quiera darse lugar las combinaciones o las cartas son bastante similares. Es como que venimos cerrando ciclos e iniciando ciclos nuevos. Es curiosísimo, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver también eso que está ocurriendo en el mundo, incluso esa alineación de los astros tiene mucho que ver. Estás dejando al Tauro, ¿cómo diría yo? Estás dejando al Tauro que todo el mundo conoce. Ese Tauro que siempre ha hecho lo que se ha considerado que era correcto. Un Tauro que ha intentado siempre seguir, o sea, andar con paso firme hacia el frente con la cabeza alta, pero sobre todo no saliendo del molde. Sí, sí, es un Tauro que ahora mismo quiere romper con convicciones, porque ese ermitaño es la necesidad de hacer cosas distintas, de buscar cosas nuevas. Ha tenido como un llamado, ha tenido un llamado bastante importante, ¡guau! Una de las mejores cartas, Tauro. Creo que es la Carta del Sol. También te estaba diciendo que has podido estar pasando una etapa bastante de oscura. Posiblemente para muchos Tauros, que me estén viendo, resuene esto, y es que habéis tenido que cruzar el desierto. Sí, sí, pasar por la noche más oscura, porque la Carta del Sol siempre te invita a saber. Ahora sí, ahora tengo ganas, ahora sé quién soy yo, para qué estoy aquí, qué es lo que quiero hacer. Estamos hablando, fijaros, la muerte otra vez, es que es muy fuerte, ¿eh? La muerte con la torre, son dos cartas fuertes, vienen separadas, menos mal. Pero la muerte te está hablando de lo mismo, fin de ciclo, comienzo de ciclo, un nuevo Tauro. Por completo, Tauro, porque yo creo que tú has hecho, o te has dedicado, o has tenido la relación en base a, ¿a qué? A lo que tú has creído que era correcto, a lo que te han dicho que era correcto. Y ahora mismo estamos hablando de un Tauro completamente distinto, distinto, distinto. Tauro, fíjate qué carta más bonita, la carta de las de copa, los enamorados, la carta del emperador. Tauro, esto no te está hablando de la relación, esto te está hablando de ti, que te quieres, que ahora te quieres. Antes no te has querido, Tauro, no. Tú no te has querido antes. O es como que no te has atrevido, no te has atrevido a ser tú. Sí, 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 es como si hubieses intentado contentar a los demás, algo que te ha venido a cansar muchísimo, muchísimo, porque realmente agota. Mirar, cuando uno trata siempre de agradar a los demás, de esforzarse simplemente en ser diplomático. Yo creo que esa sería la palabra que te definiría, Tauro. Un Tauro muy diplomático, una persona que ha mirado más por los intereses de los demás que por el uno propio, ¿no? Entonces como que ahora mismo dices, no, mira, ahora mismo me voy a dedicar a mí, porque te apetece dedicarte a ti, amarte a ti, cuidarte a ti. La carta de la estrella. Para muchos de ustedes vais a iniciar algo o habéis descubierto que queréis realizar algo que tenga que ver mucho con dotes artísticas, ¿vale? Puede ser el caso de que algún Tauro que me esté viendo, por ejemplo, tenga un don para la canción, para la música, para componer, para escribir. Porque estas dos cartas, la carta del emperador, la carta de la estrella, yo simplemente me fijo mucho, a mí me llega la energía, la imagen. Aquí estamos orando, aquí estamos comunicándonos para un grupo, un colectivo de personas. La carta de la estrella, aquí tenemos un micrófono, ¿eh? Puede ser que estés ahora mismo como que estés más luchando por esa dote artística, por ese don que Dios te ha dado y dedicarte a ello. Simplemente y llanamente, simplemente. Haberte dado cuenta de que no puedes luchar, ¿no? Contra algo que tú traes, ¿no? Que no puedas ser la música, bueno, a lo mejor se trataría de dedicarte a algo o simplemente apetecerte crear algo, algo distinto que sabes que resuena contigo. El rey, la reina de basto y lo vas a hacer. Porque esta es la persona, la energía que lucha. Mira atrás, pero sigue su propósito. Sabe que puede dejar cosas en el camino, pero ahora está preparada. O está preparado. Y estas cosas pueden mucho tener que ver incluso con personas. Puede ser, ¿eh? Porque fijaros cómo mira. Se va a lanzar al vacío. Es un mundo desconocido. Es que el tauro, el tauro, esta energía va dirigida al tauro que siempre ha pisado, como he comentado antes, firme, con la cabeza alta, pero haciendo lo que creía que debía de hacer. Por lo tanto, eso era una zona de confort. Era una comodidad, una seguridad. Pero esto se ha roto. Se ha roto. Entonces, ese tauro ahora se lanza al vacío. Va hacia una aventura. Porque es lo desconocido. Es un mundo desconocido. Es un mundo que ha estudiado, no obstante, porque tiene la carta del ermitaño. Tiene el ermitaño. Ya lo ha estudiado. Ha sopesado a lo mejor que pueda tener dificultades, que no sea fácil. Que esto implique dejar cosas, dejar gente, dejar al propio tauro atrás. Pero lo hace. Lo hace. Porque va, miraros lo que tanto que lo hace. Fijaros. Además, es una situación pensada de hace tiempo, la carta de la templanza y la carta del papa. El papa, si me vais conociendo en el tarot, para mí el papa, si yo estoy diciendo algo y me sale, es confirmación. No hay duda. O sea, una carta puede tener muchas interpretaciones. Muchísimas. Y cada tarotista o cada lectura puede significar algo distinto. Pero si yo para mí, cuando estoy diciendo algo que es lo que a mí me llega, me sale el papa, confirmación. No me estoy confundiendo. Voy dirigida a una energía, claro. No puede ser esto para todos los tauros del mundo. Porque evidentemente, a lo mejor, pues no sé, se entiende, ¿no? Yo creo que sobre las explicaciones. Entonces, perderíamos tiempo. Y además, vas hacia la meta. Fíjate que sabes. Fíjate lo fuerte de todo esto, ¿no? Le das la espalda. Le das la espalda al 5 de basto. Personas que se oponen. Porque seguro que has tenido muchas críticas, Tauro. Seguro. Seguro que gente de tu entorno te ha dicho, oye, eso es una locura. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te atreves a dejar este? O sea, este trabajo estable, esta relación, estos estudios. ¿Cómo te vas a lanzar a la música? ¿Cómo vas a escribir un libro? ¿Quién te lo va a comprar? Claro, claro. Y la carta del 3 de copa. Fijaros aquí. Hay una carta, como viene con esta, porque vienen las dos cartas juntas. O sea, mirad cuántas imágenes de personas que te están juzgando y que tú sabes que te juzgan. Estas personas ahora son tu impulso. Esto tú ahora lo estás tomando como tu fuerza. A lo mejor en el pasado esto era lo que a ti te limitaba, pero ahora mismo te está sirviendo de impulso. Sí. Darle larga vida a tus enemigos para que lleguen a ver tu triunfo, ¿no? Tu gran logro. Tu esplendor máximo. Y la carta de la rueda con la justicia. Destino. Tu destino. Tienes que hacerlo. Porque yo creo que... Es que... A ver. Es que yo creo que explicar lo que ya pudiéramos saber es un poco como que, María la perdí. La carta de la rueda, la carta de la justicia. Tú has nacido para tener... Para desarrollar algo, porque ese algo que tú tienes que desarrollar es un servicio que tienes que dar a los demás. Simplemente. Sea lo que sea. Que a lo mejor se trata de un canal de YouTube. Sí. A lo mejor se trata de que te sientes delante de tu cámara y tú eres un algo, un conocimiento. O tú estés dándole luz a muchas personas que están ahí y que no sabemos cómo lo están pasando. ¿Verdad? Eso. Algo. Algo relacionado, pero me llega mucho que sea algo que tú tengas que hablar. O que salga de ti, ¿vale? Más que hacer. Por ejemplo, pintura. Vamos a imaginar la pintura. No, no, no. Es algo más como que salga de tu boca. Algo que tú hables para que me entendáis mejor. La carta de la luna. El cuatro de oro. La carta de la reina de oro. No vamos a engañarnos. Y puede ser que esa incertidumbre, no obstante, hacia lo desconocido, te esté haciendo un poco como que... ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí parece ser que es una inseguridad ante una economía, ¿vale? Yo creo que también, si estamos hablando de emprender algo nuevo y dedicarse a un camino nuevo, a lo mejor tenemos que dejar algo que supuestamente es estable y seguro. Entonces, estamos hablando de la parte económica también. Esto implica ese riesgo, ¿vale? Tienes ahí, no obstante. Pero la reina de oro y la carta del cuatro de oro, llámalo providencia, llámalo milagro, como tú quieras llamarlo, siempre vas a tener esa monedita de oro en la mano. Siempre vas a tener como ese... Ese dinerito. Porque también se trata a lo mejor de que lo que quieras que quieras hacer va a necesitar un dinero. Por ejemplo, puede ser también que tú estés diciendo, bueno, es que no tengo dinero. O, ¿cómo voy a hacer? Puede ser que por ahí también vaya el tiro, ¿vale? Porque sale, no obstante, la carta de la economía. La carta de la economía. Rey de espada, vas firme, vas firme. Vamos, no te lo vas a pensar mucho. Y luego, otra vez, el rey de oro en la carta del diez, ¿no? Sí, del diez de oro. Fíjate, la carta del rey de oro... Es que te están hablando mucho ahora de la economía. O sea, quizás ha sido este tu impedimento. Puede ser, ¿no, Tauro? Que te haya impedido un poco el tema económico. O que hayas creído que hayas tenido que hacer ciertas cosas que no iban contigo, pero por eso, por una estabilidad económica. Por una estabilidad económica, evidentemente, ¿no? Bueno, vamos a recoger ahora, vamos a mirar el terreno sentimental. Bueno, cambios, cambios. Tauro. Creo que muchas veces, muchas veces, quizás tengáis que ver el vídeo otra vez, porque a lo mejor, oye, estamos escuchando cosas y no las captamos. Eso puede pasar. Nos dicen algo y lo entendemos o lo cogemos. Pero hay veces que oímos lo mismo y no lo captamos. Puede ser, ¿vale? Así que si es el caso que tengáis que ver el vídeo, otra vez podré verlo, porque evidentemente las cartas traen un mensaje importante que darte. Vamos a pedirle claridad y luz a nuestros guías para esa segunda quincena del mes de diciembre, despidiendo un añito para meternos en otro. Vamos a ver. Vamos a ver. Tauro. Con ascendente en Venus. Sí, os rige Venus. Sois muy, para vosotros es importante el terreno sentimental. Sí, total, muy visuales. Muy visuales. La carta del loco. Ahí voy yo. Fijaros. La carta del loco te está diciendo que, a ver, os voy a explicar esto. En el terreno sentimental, habéis podido llegar a preguntaros que si sois una especie rara, porque sois ascendente en Venus, para vosotros el terreno sentimental es importante. Pero no cualquier energía o no cualquier persona os llama sobremanera la atención. No. Porque lo que vosotros analizáis mucho es, sí, para aquella persona puede estar agradable visualmente, me atrae, es agradable, pero es como que buscáis algo más, buscáis algo fuera de lo conviccional. Para que os lleguéis a enamorar realmente, tiene que ser algo que destaque, no cualquier cosa. Y esa carta del loco es la carta donde uno necesita, en este momento, necesita explorar mundos nuevos. Esto también se puede tratar de una persona que quizás está rompiendo con un estereotipo la sexualidad. Pueden ser personas que incluso, esto tomarlo como resuene, pero esto tiene un porqué importante. Esto puede ser también con personas que llevan tiempo preguntándose si lo que están aparentando puede ser o no lo que vaya con ellos. Esto lo vais a entender. Para los que vayan, lo vais a entender. Entonces, claro, nos sentimos un poco como el bicho raro, ¿no? Estamos ahí sintiéndonos que parece ser que gente de nuestro entorno tiene relación, pueden ligar mucho, pueden aparentemente representar que están bien con la pareja, que se están muy enamorados y nosotros nos sentimos un poco bicho raro porque estamos diciendo yo no me siento igual o yo no veo que a lo mejor en mi relación me encuentre. Viene un poco el tiro por ahí de apetecer en esta vida, en este momento, mejor dicho, de apetecernos romper con lo conviccional para descubrir o ir más a la aventura, ¿vale? Un poco como que nos apetece otra cosa. Así, sin más ni menos. Y además, mira, te vuelvo a representar lo mismo. Fijaros cómo la carta, estamos preguntando por los sentimientos, fijaros cómo la muerte aparece al lado de la copa. La copa tiene que ver con eso. O sea, es que lo que hemos tenido o lo que tenemos no nos llena. Y a lo mejor, si tú, por ejemplo, estás en un ambiente y tu ambiente es siempre el mismo, es como que lo que hay no te gusta, no te atrae, no te llena. Entonces no vas a encontrar ahí lo que verdaderamente... Además, mira cómo estás. Estás un poco ya como que vienes cansadillo o cansadilla de... Que siempre es más de lo mismo, siempre es más de lo mismo. Necesitas algo nuevo, algo nuevo. Eres un poco visionario o visionaria. Se repiten estas dos cartas. Ahora, se repiten estas dos cartas que han entrado anteriormente, cuando hemos hecho la tirada en general, han entrado la carta de la muerte, la carta del ermitaño. Y he barajado, ¿eh? He barajado. Te están diciendo algo, ¿eh? Tauro, te están diciendo, porque estas cartas están insistiendo mucho, te están diciendo de que esa búsqueda es lo correcto. Esto era necesario, esa muerte. Porque a lo mejor estás analizando mucho, ¿eh? O sea, sabes que lo tienes que hacer, ¿vale? Pero aún así estás analizando mucho lo que te está ocurriendo, lo que te está pasando. Incluso a nivel de relación. Posiblemente estés en una relación atrapada o atrapado. Puede ser ese el caso también. De que te encuentres en una relación que estás atrapado o atrapado. Y no quieres dejarla porque no quieres hacer daño. Simplemente. O porque estés mirando como ha salido anteriormente. Porque estés mirando... Hombre, porque estás analizando el tema económico. Puede llegar a ser el caso. Puede pasar. Desde luego me llega más, me está llegando más, porque en esa carta del loco es como algo nuevo. Algo nuevo. Yo creo que te ha podido llegar incluso a sorprender alguna energía nueva en tu vida, Tauro. Y tú, a lo mejor, dentro de lo que tú tienes que es estable, te das cuenta de que eso no cubre tus necesidades. Y estás dándote cuenta de que hay algo nuevo. Es algo tentador. La carta de la aventura. La carta de la aventura, Tauro. Me está llegando más que pueda llegar a ser eso. Que se está dirigiendo a un Tauro que ha sido o es muy convencional y ahora tiene que hacer cambios en todos los aspectos. Porque lo que tiene hasta ahora, lo que conoce hasta ahora, no es suficiente. Y lo estás sintiendo. Y esto no es malo ni bueno. Aquí ha debido de aparecer alguien nuevo. En la carta del mago, en la carta del Tres de Espada. Y tú no quieras traicionar a nadie. Pero esta persona viene, fíjate, el mago es la creación, es la creatividad, mejor dicho, es la creatividad. Es la persona que viene a conquistarte. Es una persona que te ofrece cosas nuevas, distintas. Algo que tú te quedas con la boca abierta. Tú no has visto ante esto. O tú no has sentido ante esto. Y esto no lo hemos pedido. Nosotros no queremos hacer daño a nadie. Pero esto está ahí. Tauro, creo que te está pasando eso. Y tú lucha. Estás luchando contra esto. Estás luchando contra esto. Estás diciendo, es que no está bien. No es correcto. No debo de hacerlo. Que si es eso, si va por ahí, si va por ahí el tiro, y me estoy dirigiendo a una energía que lo está pasando un poquillo mal, en el sentido de que siente que se ahoga, siente que se asfixia en algo, que lleva viviendo tiempo, que no quiere hacer daño a nadie, que es lo que debería de hacer. Pero es que esto no cuadra contigo, Tauro. Muchas veces porque a lo mejor sentimos que la persona que tenemos al lado, mira, las personas que tenemos al lado, hay que entenderlo de esta manera. Hay que soltar. Es que tenemos que aprender a soltar. También a que nos suelten, claro. ¿Cómo podemos nosotros estar al lado de una persona simplemente porque esa persona no lo pase mal? ¿O porque esa persona tenga su zona de confort? ¿O porque...? Es que eso hay que trabajarlo, ¿eh? Tenemos que trabajarlo. Suena duro, pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo porque cada quien tiene un proceso, tiene un camino. Y que a lo mejor... A lo mejor no. Que las personas que aparecen en nuestra vida traen también una misión. Y por algo tienen que aparecer. Por algo tienen que aparecer. Eso solamente lo puedes entender tú, Tauro. Si me ves, energía masculina, energía femenina, lo vais a llegar a entender perfectamente. Entonces te encuentro... Como que estás mucho fijar o veldos de copa. Mira. Te ha llegado. Te ha llegado algo nuevo. Algo con lo que tú a lo mejor interiormente has llegado a soñar. Porque llevas tiempo dándote cuenta que dónde estás y con quién estás no te llena. Esto siendo muy honesta, ¿eh? Muy, muy sincera en lo que yo estoy gastando de energía. Entonces, claro. Tiene aquí la carta de la luna. ¿Ves cómo baraja? ¿Ves cómo estudias una vez más el tema económico? Estás como analizando tu situación. Estás diciendo, madre mía, menudo... Menudo cambio, ¿no? Menuda... Menuda... O sea, ¿cómo puede quedarse la gente de mi alrededor si se enteran que yo...? ¿Cómo se pueden...? O sea, ¿y qué me está pasando? ¿Por qué me viene a ocurrir esto a mí ahora? Por lo tranquila o tranquilo que yo estaba. Tauro, ¿puede estar pasando esto? Sí. Y esto es una decisión... Pero claro, al no ser una tirada personalizada, al no irme concretamente a un caso específico, lo que yo no puedo a lo mejor aventurar es así concretamente que puede llegar a pasar. Ya sabéis que nosotros tomamos nuestras decisiones al día a día. Hay cosas que están a lo mejor que vivir por tema de karma. Esto, por ejemplo, el que te haya aparecido una persona nueva, se puede tratar de algo con karma. Pero realmente luego la elección va a ser tuya. En base a tu elección, ¿esto va a continuar o no? Esto es complicado. Pero es que mire lo que te viene. Fíjate. Además, os voy a decir una cosa. Me cuadra incluso más que estés teniendo un despertar muy brusco. Incluso te esté llegando a plantear si esa persona tenía... Y tú tenés que vivir realmente algo porque aparece el 6 de copa y aparece la carta del rey de copa que viene a entregarte, efectivamente, viene a entregarte un mensajito de amor, ¿no? Podemos estar hablando de una energía de agua. Un piscis, un cáncer, un escorpio. Tómalo como resuene, Tauro. Pero realmente, fíjate lo que te estoy diciendo. Puede llegar a ser una llama gemela, puede llegar a ser algo, porque cuando a ti esto te está pasando, que tú no te sueles fijar mucho en nadie o no, todo el mundo te cuela en el corazón porque lo convencional o lo que realmente hay es como que a ti no te llena. Ha llegado a pensar que eres bicho raro, que es lo que te he comentado antes. Pero ahora que llega alguien que te mueve el piso, te está moviendo el corazón. Y fíjate lo que te viene, con mensajes de amor, una energía muy distinta, algo que tú estás diciendo, madre mía, el 2 de copa, algo que hay que vivir. En la carta del 2 de copa, algo que tú estás preguntándole al universo, a Dios, estás como diciendo, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está ocurriendo? Porque esto tú no te lo esperabas, Tauro. No te lo esperabas, Tauro. No te lo esperabas. Y a lo mejor vamos a poner que esto ya ha pasado. Vamos a poner que estemos hablando de algo del pasado. A día de hoy, aunque eso haya sido pasado, tú todavía recuerdas a esa persona que te movió. Sí, porque también estás ahí, es que estás pendida, es como que estás todavía analizando. Pero fíjate la carta del papa, ¿eh? Lo que yo he comentado antes, Tauro, si me sale el papa muy desencaminada de la lectura, no voy, me lo está confirmando. Y tú estás ahí. Estás ahí porque esto te ha pillado, como que tú dices, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué puede llegar a ocurrir? ¿Qué hago? ¿Lo vivo? ¿No lo vivo? ¿Me atrevo? No me atrevo. Algo que no te está haciendo tampoco mucha gracia. Te estás tapando la cara. Tienes miedo, ¿eh? Esto a ti te da miedo. Porque no es algo que tú creas manejar. No tienes el control. Se te escapa. Tauro, ¿se te escapa? Se te escapa, Tauro. Esta lectura me deja muy intrigada. Yo creo que a vosotros también. ¿Qué puede llegar a pasar? Vamos a hacer esa pregunta. Venga, sí. Porque yo necesito saber qué va a llegar a pasar. ¿Os parece? Sí, creo que sí. Venga, vamos a preguntar a otro guía. Para esos Tauros que se encuentren en esa situación sorpresiva de que ha aparecido una persona nueva, ¿no? Que sintáis que puede ser como un terremoto. ¿Qué puede llegar a pasar? Vamos a ver. ¿Qué puede llegar a pasar Tauro? Ahí he visto otra vez al Rey de Copas. El Rey de Copas. Energía de agua. Una energía de agua. Vamos a ver. Venga, vamos a ver. Luz. Para esta... ¿Qué puede llegar a pasar? Mira cómo lo observas. Mira cómo lo estás estudiando. El ocho de oro. Lo estás estudiando. Mira. Estás mirando para allá como diciendo, madre mía, con lo tranquilo, con lo tranquilo que ya está. ¿Ahora qué hago yo aquí? ¿Qué voy a hacer yo aquí? Fijaros, ¿eh? Mirad. Y te encuentras sola o solo con esto. Es algo que... Fijaros cómo viene. Mirad. Viene la carta. Esta es la carta. La carta del mundo. Fijaros. La carta del mundo viene diciendo una persona que pueda ser de fuera, una persona que no sea de tu entorno, ¿vale? Es algo como que tú, tu vida... Yo lo que capto es que tu vida estaba muy atada. O sea, tú tenías tu relación, tu vida, tus cosas muy... con un equilibrio. De una manera en la que supuestamente todo es todo muy correcto, ¿vale? Y aparece esta carta, el amor. Empezamos a sentir por alguien. Pero me dicen las cartas que esto lo estás viviendo tú sola o solo. No tienes a quién contárselo. Porque tú consideras que esto es muy fuerte. Y estás ahí un poco como... Tienes la copita boca arriba, fijaros. Tienes ese cuenco boca arriba. Estamos hablando de sentimientos. Pero es como que tú estás yendo un poco hacia lo desconocido. Porque ¿a dónde te vas? ¿A dónde te estás dirigiendo? Un poco al vacío, a la nada. Esto es un poco también a la aventura. A la desconocido, ¿no? Es como que lo vas a llegar a vivir. Lo vas a llegar a vivir. Lo vas a llegar a vivir, sí. Y yo creo que puede ser persona del pasado que haya vuelto a aparecer, ¿eh? Alguien del pasado que haya vuelto a aparecer. Sí. Pero estoy tratando de ver qué es lo que va a llegar a pasar. Pues que es una decisión, es una decisión que va a estar en tus manos. Mira, la rueda de la fortuna, te dice otra vez. Puede ser persona del pasado que regresa. Algo que hay que vivir, desde luego, porque la rueda de la fortuna es el destino. La carta esta, el page de oro, es como que está estudiándolo, está estudiándolo. Lo va a analizar mucho. Pues yo creo que te vas a encontrar ante un examen bastante difícil de la vida. Y vas a tener que tomar decisiones que esto va a depender de ti. Esto va a depender de ti y solamente de ti. Que a lo mejor vas a tener que dejar algo que tú consideras estable para iniciar relación nueva. Y se confirma, fíjate la carta que ha salido antes, que tú no quieres esto. Tú no quieres traicionar ni engañar a nadie. Pero sale esa carta, una confirmación. De que tú vayas a entrar en esa relación. Vayas a entrar en esa relación. Sí, de que vas a entrar. Porque es que mirad, la carta del ermitaño, estudiándolo, estudiándolo, estudiándolo. Pero al final, con ese tres de oro es como ese contrato. Es como que sí, le vas a dar el paso. Vas a dar el paso, lo vas a vivir, Tauro. Bueno, pues... En fin, algo que debías de vivir o algo que tienes que vivir. No sé, ya cada uno ya tiene que tomar su carta en el asunto, que mejor dicho. Y sus responsabilidades y sus decisiones. Bueno, Tauro, pues te voy a desear que pases unas felices fiestas. Ese feliz año nuevo 2021. Muchísimas gracias por estar ahí. Es que no me canso de decirlo. Mi nombre es Tania. Te voy a recordar que tengo abajo ese Instagram y ese Facebook. Y yo me voy a despedir hasta un siguiente vídeo.